José María Llego. Hola desde Chesky Krumlow en Bohemia, en la República Checa. Una ciudad pequeñita pero preciosa, concentrada como un diamante, como una joya, concentrada, brillante y preciosa. Es una ciudad increíble y os vamos a mostrar toda la ciudad, todas las recomendaciones, todos los secretos, todo, todo, todo de Chesky Krumlow. ¿Y dónde estamos? En el canal de la Latina, de la Latina TV. ¿TV o TV? TV, TV. Bueno, da igual, el canal de la Latina. Vamos, Chesky Krumlow. Vamos en Chesky Krumlow. ¿Y qué le puedes comentar de esta fantástica ciudad checa? Pues mira, esta preciosidad se encuentra en el sur de Bohemia, de una de las partes de República Checa, ¿no? Vamos a decir, la parte a la que corresponde Praga. Y está en el sur, es decir, camino a Austria. Sí, sí, 175 kilómetros de Praga. Es decir, no es una locura si tú visitas Praga, acercarte a Chesky Krumlow no es en absoluto una locura. De hecho, es algo recomendado. Y es una ciudad, como veis, pues muy bonita. El castillo, que es el área principal de la ciudad, lo más histórico. Ahí tenemos la torre. Ahí está, la torre del campanario. Y el castillo se empezó a construir en el siglo XIII. Por supuesto, es un complejo arquitectónico muy complejo. Por lo tanto, hay mucho proceso de construcción en él. Y destacar también el periodo de la Guerra Mundial. Por supuesto, quedó la ciudad bastante afectada y dejada. Y sobre todo durante la época socialista, que totalmente se abandonó. Se abandonó y quedó totalmente, no destruida, pero tocadita. Yo veo aquí estas casas así, tan coloridas, esto todo así, el suelo nuevo, tal. Y durante la época socialista estaba totalmente abandonada y dejada. Aquí no vivía casi nadie. Estaba prácticamente abandonado por el turismo, ¿no? No era visitado. Y en la década de los 90, cuando la UNESCO declara esto patrimonio, empieza a entrar mucho capital y empieza la reconstrucción de todo hasta llegar al punto en el que vemos ahora. Que es una verdadera maravilla. Este punto, en este punto, lo que vemos es una auténtica preciosidad. Es normal que sea uno de los lugares más visitados de la República Checa. Hay que venir, ¿eh? Cruzamos aquí por este puentecito. Cruzamos por el puente Laceznitki, o puente de madera, que es así, es de madera, más conocido como puente de madera, más popularmente conocido. Divide las dos partes de la ciudad. Ahí tendríamos donde está el ayuntamiento y aquí, pues, el imperial y majestuoso castillo. Tenemos aquí el río Moldova. Puedes ahí enfocar. Vamos a mirarlo un poquito. Muy popular, que la gente va con barcas de estas y hace descensos. Y realmente, las vistas del castillo, de la torre de Chesky Krunlo, son simplemente espectaculares. Es un espectáculo de ciudad. Y de puente de madera. Increíble. Además, se mueve. Se mueve, se mueve. Yo casi tengo miedo, quiero que acabe. Ahora hay pocos turistas, pero en la época, digamos, densa de turistas, esto tiene que marear porque realmente vibra y se mueve. Vamos a ver si acabamos. Muy bien. Ya se acaba ya. A ver el final. A ver, a ver. Nos encontramos en la calle Latran. Bien, una calle realmente icónica de la ciudad. Edificios muy bonitos. ¿Y qué me puedes comentar de esta calle? La icónica, que es la más antigua de la ciudad, porque es la que conecta. Exacto, exacto. Es la que conecta, la que da acceso al castillo. Es la calle más antigua. Históricamente, lógicamente, pues, con muchos templos y casas de gente importante. Actualmente, como podéis ver, tiendas de souvenirs, tiendas de otros elementos y también tiendas de alguna marca de alto nivel y alguna joyería y cosas de este. Ahí tenemos una tienda militar. Hemos comprado un objetito para un amigo. Sí, sí, sí. Ya se lo daremos. Pero una calle bonita, bonita, digna de ser paseada, como la mayoría de este lugar, pero esta en especial, yo creo que la más bonita, sin duda. Realmente es una calle para pasear, para básicamente gastar dinero, ¿no? Exacto, exacto. Estímulos, tú ves cositas ahí y dices, mira, una joyita de ámbar, no sé qué. A ver, los precios, los precios. Uy, nos alejamos, ¿no? Está en Checo, en Coronas no nos enteramos. No somos buenos en matemáticas, no nos importa cuánto cuesta, no queremos joyas, así que lo que queremos es ver la ciudad. O sea, básicamente es para consumir, comprar turistadas, cosas. Y disfrutar con lo que se ve. También hay restaurantes, hay de todo y está realmente guay. Se disfruta. Bien. Antes de ver la ciudad, vamos a ver qué podemos recomendar a los futuros visitantes, ¿no? A ver, ¿qué recomendaciones? Lo primero es cómo llegar. Hay tres formas de llegar. En bus, desde Praga, a unos 175 kilómetros, 15 euros, ida y vuelta en bus. ¿Económico? Yo creo que sí, más o menos. En tren, también tienes opción de tren, pero vas a tener que hacer transbordo. Ah, eso ya son problemas, ¿eh? Y si estás nervioso, te duermes y te lías, la vas a... Te vas a perder. Te vas a perder. No, 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 no. Y en coche. En coche puedes. Ya, no solo desde Praga, sino desde cualquier parte. ¿Cuál es el problema del coche? El aparcamiento. Ajá. Que todo lo que hay cerca del centro, tienes que pagar el parking. Y eso no quieres hacerlo. Pero, pero, aquí tiene el consejo. Si te alejas un poco, no tanto, cinco minutos andando por zonas más o menos, yo que sé, no turísticas, pues puedes encontrar lugares para aparcar de manera gratuita. Cuida, que ver un coche... Mira, este no sabía dónde aparcar, ¿eh? Ya, pero este puede, este puede entrar. El consejo final es, una vez que ya estás en Chesky-Krunlow y quieres visitar, pues puedes pagar museos uno a uno o puedes comprarte la tarjeta con la que puedes visitar todo de la ciudad que cuesten los 15 euros. Bueno, bien. Entonces, si quieres visitar mucho, la tarjeta. Y si quieres dar un paseíto... Cuida, cuida los críos que te van a quedar atropellar. Exactamente, exactamente. Puedes visitar, si quieres, de los museos que hay, pues uno a uno o si quieres hacer la visita total de la ciudad, pues comprar la tarjeta, Chesky-Krunlow-Kart, cuesta 15 euros y puedes visitar todo, absolutamente todo. Las dos opciones recomendables. Sí, sí. Y luego ya también depende si quieres estar un día, dos días o más días. O tu vida. Depende. Vivir aquí. Puede ser. De todas formas, la visita y el vídeo que vais a ver es simplemente impresionante. Veo que impresionante, ¿no? Impresionante. La verdad es que sí. Impresionante. O sea, ¿esa que me recuerda eso de ahí enfrente? Pues no lo sé. ¿A qué? ¿A la Coyuto de Segovia o qué? No, no. A Ronda, en Málaga. Ah, a Ronda. Sí, sí, sí. Tiene ahí esa esencia. ¿Y sabes a qué le da también un aire? ¿A qué? ¿A que te tienes que suscribir? Ah, bueno, eso te lo recordamos bastante a menudo, pero yo supongo que ya lo sabes si ya lo has hecho. Y si no lo has hecho, no sé a qué estás esperando, sinceramente. La verdad es que es un clic. Eso es innegociable, ¿no? Eso es innegociable. Innegociable. Hay algunas cosas innegociables en esta vida. Como la suscripción. Suscribirte a este canal. Bueno, pues continuamos. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Precioso. Bueno, estamos aquí a la entrada del castillo de Chesky Krumlow. ¿Y qué me estás contando? ¿Qué me cuentas? Pues que ahora vamos a ver animalitos. ¿Animales? Animalitos. ¿Pero dónde o qué pasa? Aquí, aquí, aquí al lado vamos a ver animalitos. Ya verás, ya verás. Ah, ahí hay un perro. No, el perro, el perro no. Un animal un poco más salvaje. Bastante más salvaje. En el foso. Derecha a izquierda, en los dos lados. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Ya verás, ya verás. ¿Qué animal crees que es? No sé, un coño, un oso. Pues es un oso. Ahí tienes, al rey del bosque. Comiendo hierba, como todos nos lo imaginamos. Comiendo hierba. O sea, en el foso de aquí de la entrada del castillo tenemos osos. Sí, sí, no uno, sino dos. Mira, ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí está, está tranquilo. Pues está muy bien aquí con el agua y que tienen. Les han puesto comida. Realmente es sello de nobleza, ¿eh? Sí, 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 muy bien los osos de Chesky Krumlow. Realmente bien. La gente disfrutando de los osos, los niños también. Mira, mira, ahí la comida. Está ahí comiendo. Realmente muy bien. Han puesto ahí frutica, verdura, zanahoria. Buena dieta, ¿eh? Mejor que muchos. Muy bien los osos y muy simpáticos. Muy bien, muy bien. Pero vamos, vamos a lo que nos interesa, que es el castillo. Vamos. ¿Qué me puedes comentar del castillo? Pues mira, estaba mirando justamente el campanario, que es impresionante. De la altura que tiene, además de que estamos ya en un montículo. Pues las vistas que se ven desde ahí son fantásticas, son preciosas. Toda la totalidad de la ciudad de Chesky Krumlow desde ahí es muy bonito. Pero claro, este campanario es solo uno de los edificios que podemos encontrar en este castillo. ¿Cuántos edificios hay? Hay 40, son muchos. La mayoría se pueden visitar, pero hay que pagar. Hay que pagar tanto el campanario como otros, ya sean museos, ya sean estancias. Hay que pagar por todo. Hay que pagar hasta por ir al baño, he visto. Hasta por ir al baño, claro. Pero nosotros podemos ir por los cinco patios que conforman este castillo. Por supuesto, este castillo no es solo un edificio, sino que, como decimos, es un complejo de edificios. Y es el segundo más grande de la República Checa. ¿Y cuál es el más grande? Pues lógico, en la capital, el de Praga. Ah, el de Praga. Por supuesto, si quieres ver información de Praga, te dejamos vídeo por aquí. Y aparte, en el canal tenemos mucha información de Praga y de República Checa. Muy bien. Vamos a continuar. Recordad que este castillo es patrimonio de la UNESCO desde 1992. Es precioso, entonces vamos a echar un ojo. Venga, va. Joder, maño, me has hecho andar aquí un huevo. Todo a cuesta y es donde me has traído. Vaya, vaya, jardines, ¿no? Los jardines del castillo son bien bonitos. Tenemos aquí esta fuente, a este caballero que está con su perro posando. Y unos jardines que son grandes, son bonitos, están cuidados. La verdad, ¿merece la pena o no el paseo? Hombre, hay que sudar un poco si es en verano, pero realmente merece la pena. Merece la pena, merece la pena. Es bonito. Hay tiempo, hay muchas cosas que ver y esto merece la pena. Vamos a por más. Venga. Bueno, y en este lugar del castillo, ¿qué es? Pues una de las cosas más recomendables para visitar, el teatro. Y diréis, ¿por qué? Pues porque el interior, estamos viendo el exterior, pero el interior es una maravilla. Si lo podéis visitar, recomendado totalmente. Hombre, el editor puede poner una foto del interior. Claro, para que os hagáis una idea. Y vamos a ver la otra gran maravilla del castillo, que son las vistas que se ven desde este puente. O sea, ahí tenemos el teatro, por ahí la entrada. Exacto, eso sería la entrada. Y vamos a ver las vistas desde el puente que nos enseña la maravilla que es Chesky Krumlov. Que por eso hay tanta gente aquí, ¿no? Exacto, están aquí tranquilos, mirando. A ver, a ver, a ver. Es precioso. A ver, a ver. Y esto es Chesky Krumlov desde el puente del castillo, esta maravilla. Impresionante, ¿eh? Su río, su característico río en curva, como todos están ahí navegando, bien felices. Y la preciosidad de los tejados del mismo color, prácticamente todos. Un pueblo de ensueño, de cuento de hadas, como se dice. Y ve una iglesia al fondo. Exacto, es la iglesia de San Vito, que ahora vamos a acercarnos. Vamos para allá. Vamos, vamos. Vamos a verla. La torre bastante alta, ¿no? De esta iglesia. Así es, así es. Esta iglesia, ¿cuál es? La iglesia de San Vito. La de San Vito, exacto. Sí, sí, de San Vito. El segundo edificio más grande de Chesky Krumlov, después del castillo. Se empezó a construir el 1340 y, si enfocas arriba la torre, el final de la torre, de estilo neogótico, se terminó de construir entre 1893 y 1894. El exterior es bonito, pero el interior es más bonito. Vamos para dentro. ¿Gratis? ¿Gratis? Sí, 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 sí. Vale, gratis, estamos dentro. Estamos bellísimamente atrapados en esta plaza cuadrangular. Sí, sí. ¿Qué nos dices de esta plaza? Es una belleza que te atrae. Pues mira, estamos en la plaza del ayuntamiento y, como puedes ver, son edificios de estilo renacentista y muy coloridos, realmente. Tenemos ahí un verde, blanco, naranja, rojo, realmente bonito, llamativo. Y aquí tienes el viejo ayuntamiento. ¿Esto es el viejo ayuntamiento? El viejo ayuntamiento, sí. Vaya, 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 está bastante bonito. Veo que hay cuatro escudos, ¿no? Hay cuatro escudos. Solo reconozco el de Bohemia, el de la región. Sí, que es el del león. Exacto. ¿Y qué más hay? El de la izquierda es de una familia, el de abajo es el de Chenskirk Kumblo, el de la ciudad, y el de la derecha, que es un poco llamativo. Ese es muy llamativo. Porque ves que es un cuervo que le está comiendo los ojos a una cabeza. Vaya, ¿y sabes decirnos de quién es la cabeza o qué pasa? Esto hace referencia a la batalla de George, en que ese escudo representa a la familia Schwarzenberg, una familia de aquí, y luchó en la batalla de George contra los otomanos. Y un antepasado de esa familia decapitó a un líder turco y automáticamente, mágicamente, sorpresivamente, apareció un cuervo y se le empezó a comer los ojos. Vaya, entonces ese es el líder turco. Y el cuervo, pues, ayudando a la gente de aquí. Este escudo se ve mucho por Bohemia, que es un escudo muy llamativo, realmente. Puede llamar mucho la atención, pero no hay problema. Es historia, respetamos la historia y no pasa nada. Otra cosa, mira, ¿ves esta plaza aquí tan bonita? Pues durante Navidad hacen un mercado de Navidad. Está más bonita todavía. Sí, porque ponen puestos, así como casetas de madera, donde puedes comprar recuerdos típicos de Navidad, y una cosa que a muchos españoles e hispanoamericanos puede llamar la atención. Vino caliente. Ah, bueno, claro. Vino caliente, que es como un vino con unas especias. Con clavo. Con clavo, creo que lleva un poquito, no. Canela, también. Canela, y es dulce, y está caliente, es caliente. Y, pues, eso es. Y, finalmente, aquí tenemos el monumento a la Virgen María. Gracias a ella, se consiguió combatir a la peste de 1775. Y esta es una columna de la peste, típicas aquí en Centro Europa, ¿no? Sí, como ves arriba, la Virgen María. Entonces, gracias a ella, pues, consiguieron vencer a la peste. De estilo barroco, como puedes ver. Mira qué barroco el monumento ahí. Y, realmente, pues, muy bonita la plaza, ¿eh? Me gusta. Es bonita, es bonita. Sí, sí. Continuamos, ok. Te da buena impresión. Vamos a por más. Venga. Preciosas muchas de las calles de Echeski y Krum. Sí, sí, pero aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué pasa? Eh, lugar, lugar para plantar bandera, como dice Merakio. Aquí tenemos la latina Bratislava en Echeski y Krum. Hemos plantado bandera y te pido que te suscribas. Claro, que menos, ¿no? Es un vídeo brutal, un vídeo espectacular. La joya de Bohemia en vuestras casas, en vuestros dispositivos. Suscripción innegociable. Y en este mini parque, ¿qué sorpresa nos depara? Pues, mira, pues, mira, esta vista en este mirador. Aquí vemos otro punto de vista de la ciudad que, gracias a la distribución que tiene alrededor del río, con esas curvas izquierda-derecha, tiene muchos puntos diferentes para verlo muy bonito desde todos los ángulos. Impresionante, ¿eh? La verdad es que impresionante, sí, sí, sí. Impresionante. Lugar para hacerse fotos, ¿no? Sí, aquí yo creo que cualquier persona se echaría una buena fotito y directo al Instagram, que si queréis seguir nuestra cuenta de Instagram, pues, sin ningún tipo de problema. Pero nosotros, aquí foto no vamos a echar, no va a ser aquí, por lo menos. Muy bien, muy bien. Pero muy bonito, precioso. ¿Continuamos? Precioso, vamos. Aquí tenemos otra de las vistas, pero vamos a ver si nos entendemos un poco sobre el mapa para saber qué es todo lo que estamos viendo. Mira, mira, te explico. A ver, explícanos. Que nos hemos liado. Aquí tenemos la puerta de Buyejovich Cabrana, puerta. Aquí tenemos la casa del verdugo. Sí, sí, sí. Por aquí hemos andado la calle Latrán, donde están todas las tiendas, todos los comercios, así guay. Aquí tenemos el puente de madera. Aquí hemos visto estas vistas espectaculares del castillo. Bien. Aquí el famoso teatro. Hemos estado en el teatro. Y los jardines más arriba. Y los jardines por ahí arriba. Muy bien. Plaza del ayuntamiento. Con el monumento a la peste. El ayuntamiento. La iglesia de San Vito. Y como vemos, este es el mapa de Chesky Kruglo. Pequeño, pero precioso. Pequeño, pero matón. Realmente. Así es. Ojito, eh. Ojito al pueblo. Bueno, y estamos aquí, en esta puerta tan bonita, con cuatro ventanas, un reloj solar. ¿Y qué me puedes comentar de esta cosa tan impresionante? Pues mira, esta es la única puerta medieval que se conserva en este momento. Era una urbe totalmente amurallada. Había varias, pero esta es la única que se conserva. De nombre, pues es la puerta de Echeske Bujejovice, que es una ciudad, la ciudad más grande próxima de aquí, que recomendamos visitar algún día. Quizá os la mostramos también. Bien, bien. Pero mira, otra cosa interesante de esto, lógicamente, tras la puerta, vemos un pequeñito puente que cruza el río. Sí, sí. Y lo curioso es la casa que vemos a la izquierda. Una casa pequeña, pero que es la casa en la que solían vivir los verdugos de la ciudad. Siempre fuera. No me digas. Fuera. Extramuros, fuera de la ciudad. Pero ahí vivían los verdugos. Actualmente no viven verdugos. De hecho, no vive nadie. Es una pensión. Una pensión donde turistas duermen. Bueno, ahí tenemos la puerta, vista cuando entramos. Bonita desde el exterior. Exacto. El castillo ya lo empezamos a ver y decimos, ¡guau! Y la vista es preciosa. El río, un parquecito del castillo. Y aquí tenemos la casa del verdugo. En el patio vemos algunos pequeños elementos que nos dejan ver que era la casa del verdugo, pero es que el señor verdugo tenía unas vistazas desde su habitación. Ya, ya, realmente, a ver. Realmente tenía unas vistazas desde su habitación. Ya, ya, a ver, realmente. Vaya profesión el verdugo, ¿eh? Tenía un trabajo un poco así feo. Sí, desagradable. Depende, depende. Pero, no sé, realmente. Esto es lo que veía cada mañana cuando se despertaba de su casa. Y quizás se disponía a trabajar. Bueno, esto ha sido todo de Chesky Krunlo. Y, ojito, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Ya la conocíamos, pero volverla a visitar nos ha demostrado lo que pensábamos. Que es una ciudad, pueblo, ciudad, población que merece ser visitada. Tiene que serlo si estáis por la zona. Sí, sí. La joya de Bohemia, la joya de República Checa y, por extensión, la joya de Centro Europa. Chesky Krunlo a 175 kilómetros de Praga. Un sí o sí si visitas la zona. Increíble. Una maravilla. Una maravilla como nuestro canal. Que si te quieres suscribir eres bienvenido. Entonces nos podrás ver en futuros vídeos. De momento nos despedimos, ¿no? Sí, sí, yo me voy ya. Adiós. Adiós.